Lamentablemente no habría sobrevivientes, esta fue la primera confirmación que hizo el propio presidente francés y además lamentablemente también se tienen que investigar cuáles fueron las causas de este avión de la empresa alemana Sherman Wins, que realizaba un trayecto entre Barcelona y Düsseldorf, que cayó en los Alpes franceses, que no se tuvo información y pedidos de alerta, que hubo helicópteros que lo divisaron en esta zona, Adrián. En esta zona que estamos describiendo, salía desde Barcelona, cuando estaba cruzando los Alpes, la zona sur de Francia, los Alpes franceses, allí se pierde todo registro de radar.